Uno, profundo, muy profundo, viaja a través del tiempo y del espacio no hay límite, encuentra el origen, debe encontrar la salida de la depresión, tu mente va a traer un recuerdo, dime que es lo primero que llega. No está oscuro, bien. Y dime, ¿esa oscuridad tiene colores o es negra o gris? ¿Tiene movimiento? Revisa si tiene algún, si tiene temperatura y lugar. Frío. Frío, bien. Revisa tus pies, ¿dónde están ahí, Kuki? Siente, siéntelo, no los veas pero siéntelos. Eso es fácil. Pareciera un sueño. ¿Y de qué es ese sueño? Tierra, es liso, es duro, ¿cómo está ahí? es liso liso y duro, bien ahora siente si ahí donde estás parada en esa superficie dura y lisa siente, si estás descalza o no muy bien ahora ve revisando un poco hacia arriba ve revisando ve revisando y dime que traes en tus piernas siente, así como sentiste tus pies, siente tu cuerpo para tu emoción bien ahora siente tu cuerpo allí y dime si está ¿cómo lo sientes? si es bento, robusto bien siente si eres joven o grande bien ahora revisa si es un espacio abierto o cerrado así como los cieguitos sienten y atraviesan las calles y la ciudad completa abierto ¿te das cuenta? puedes percibir miedo 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 me da miedo me da miedo tengo miedo estoy sola bien siénteme ahí porque yo estoy contigo revisa por qué estás en la salud que no sé a dónde voy a ir siénteme mi energía yo ahí estoy contigo estoy sola como ¿cuántos años tienes ahí? no sé no sé te voy a hacer una pregunta rara lo primero que llega a tu mente me dices que es ay Dios ¿sientes que atentaste contra tu vida? no lo primero que llegues ¿sientes que atentaste contra tu vida? pero quiero parar bien siento miedo yo estoy ahí siénteme quiero ¿cómo te llamas ahí? lo primero que llegue lo primero que llegue a tu mente recuerda no analices no sé quién soy mira retrocede un poco el tiempo muy despacio y dime ¿cómo fue que llegaste a ese lugar? es fácil bajar las escaleras las escaleras blancas envejecidas como blancas envejecidas bien retrocede me agarro de él pasa por los fuertes siento que me caigo no quiero llegar ok tengo miedo de estar ahí tengo miedo siénteme yo estoy ahí contigo no me dejes de los cuidados dime ¿cómo fue que llegaste? ¿te quitaste la vida? revisa no sé retrocede tengo miedo no quiero estar muerta yo no quiero estar muerta tengo miedo a morir no quiero morir revisa no me quiero morir ve hacia atrás ve hacia atrás quiero subir escalera despacio ve hacia atrás despacio yo estoy contigo quiero subir escalera puedes hacerlo no llego ¿qué te da? la veo la veo no llego no sé está oscuro ok ¿eres niña? creo sí no sé no sé con calma con calma ahora flota flota no no me voy a caer puedes flotar no no eres espíritu no tengas miedo sube lento despacio flota y revisa no ¿por qué llegaste? no sé no quiero estar ahí yo estoy contigo vamos a revisar ¿qué sucede? no no quiero estar ahí escucha si se escucha algo nada he pensado mucho que se siente morirse me da miedo sentir que me he falido el aire que me ahogue que me enterre que esté en oscuro bien ahora no analices no analices la situación y me ve allí y dime ¿qué está sucediendo con esa niña? ¿sigue el parado en las escaleras? ¿o ya está flotando? está flotando ¿te das cuenta como si se puede? ¿a dónde voy? no sé dónde ir flota sobre esas escaleras no en la oscuridad es que todo está oscuro sientes que te llamas ahí no sé dirígete entonces ahí es a luz y dime ¿qué hay? ¿qué encuentras? en las escaleras ¿envejecidas? sí ¿están bañadas de luz? entra luz bien entonces sube despacito como puedes volar es fácil ahora acércate un poco ahí y dime ¿qué más hay? nada ve hasta el final sube ahí flota hay una puerta una ventana algo así mentalmente mentalmente pídele a tu guía que por favor se haga presente que necesitamos de su auxilio me quiero más quiero más ayúdame 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 No hay nada. Cuando preguntas si te suicidaste, ¿qué llega a tu mente? Nada. Yo veo oscuro en las escaleras. ¿Por qué no las subes que te detienen? No sé. No sé. Puedo mover las piernas. Siento el cuerpo pesado, cansado. Entonces siéntate en ese escalón. Así sirve de que descanses un poquito. Entonces acércate un poquito más a la luz. Ve subiendo, sentada, poquito a poquito puedes. Siento como yo te estoy acompañando ahí. Revisa en qué parte de tu cuerpo está el miedo para sacarlo. Ahora con tus manos espirituales, energéticas, vamos a retirarlo. Yo por aquí y tú me ayudas por allá. Vamos a retirar ese miedo. Las dos juntas lo estamos retirando. Lo estamos juntando, retiramos el miedo. Estamos juntando ese miedo, lo estamos sacando. Sacamos el miedo. Retíralo tú también. Y dime, ¿tiene algún color el miedo? Ahora que se haya ido el miedo ya puedes subir las escaleras. Párate del miedo, despacio. Bien, ¿te das cuenta? Puedes hacerlo. Ahora subimos despacio. Ahora subimos despacio. Me he separado con un vestido blanco. Ya no puedo dar un paso. No sé qué hay de vida. ¿A qué voy? Vamos a ver qué hay. A lo mejor hay mucha luz. Díseme qué hay. Pues es más bonito donde hay luz que donde está oscuro. Es que sí me da luz, pero me vestido blanco. Y eso es bonito, ¿no? Pero vueltas y atrás, ¿no? Entonces hay que subir. Ahí está. Me da miedo subir, pero me quiero dejar. Muy bien. Entonces solamente subes dos escalones y ya. No. No. Dime, ¿qué nombre llega a tu mente? ¿Cómo te llamas ahí? Soy yo. Soy yo. Soy coca, soy yo. Pero más joven. Sí. Bien. Me gusta. Es bonito. Sí. Ajá. Ajá. Como de gasita. Suave. Suave. Y cada vez lo vuelve el viento. Ajá. Entonces ahí hay viento. Se sirve con los vices. Ajá. Me llega un poco más a mí. Un poco más. Ajá. Ajá. ¿Qué representa? Pecúria. Representa un miedo entonces, ¿cierto? Ay, vete a ver. Ajá. Me siento muy bien. Ajá. Disfruta eso. ¿Quieres subir otro escalón más a ver qué hay? Pero entonces ahí vamos a estar tanto tiempo. A lo mejor ya llevas mucho ahí. ¿Pero qué puede pasar? ¿Y quién? ¿Y quién te lastima? Ya no quiero sentir dolor. Ya no. Por no querer sentir dolor estás en la oscuridad. Entonces de todas formas no estás bien. Ahora ármate de valor y sube. No. No. Yo te estoy acompañando. Vamos juntas, sienta en mi mano. No. Tampoco a mí me gusta. Ahí me quedo, ahí me quedo. Pero tampoco la oscuridad a mí tampoco me gusta. No, me quiero voltear atrás. No, no voltees. Solamente sube un poquito. No. Coca, ¿quieres perdonar a tus hermanos por alejarse? ¿Sí? Perdónalos entonces con todo tu amor. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. ¿Y quieres perdonar a mamá por los chismes? Perdonar no significa estar de acuerdo, ¿cierto? No, no estás de acuerdo. Bien, perdonar simplemente es dejar el pasado doloroso ahí. Porque no me quiere. ¿La quieres perdonar a mamá? Pero no me quiere. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La quieres perdonar? ¿Por qué no quieres? ¿Por qué? Vea a lo dejo. Ella es tonto. ¿Por qué si yo siento el amor por mis hijos tan grande? Tengo miedo de pegarlos. Ella no. No me quiere. Busca el origen. No me quiere. Busca por qué no te quiere. No sé, no sé. Vea a lo dejo. No sé. Tu mente te lleva. Ve. No me quiere. Tu mente te lleva. Deja que te lleve. Vamos a encontrar el origen. No me quiere. Vamos a encontrar el origen. Déjate y él. Mi papá me quedó mucho. Ella nunca me dejó acercarme a mi papá. Siempre me decía que me iba a pegar. Que se iba a enojar, que estaría enojado conmigo. Que dejara de hacer travesuras. Yo quiero mucho a mi papá. Aunque no me abrace. No me quiere. Busca el origen. Porque me quiere mi papá. Mi papá sí me quiere. Entonces pregúnteme. Ella no me quiere. Abraza a papá entonces. Papá. 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 ¿Dónde estás? Está oscuro. Papá. Está oscuro. Ayúdame. Ayúdame. Está oscuro. Papá. 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 ¿Dónde estás, papá? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? De mamá de mí. Papá. ¿Qué le dijiste a mi mamá de mí? Escucha. ¿Qué te dijiste? ¿Por qué le dijiste? ¿Por qué le dijiste? ¿Por qué le dijiste que me cuidara? No me cuida. No me quiere, papá. No me quiere. No me quita. No me quita. No me quita. Ahora, Kuki, envuélvete en una luz blanca. Envuélvete en una esfera de luz. La esfera de luz sale de tu corazón. Envuélvete con él. Envuélvete con él. Yo, mamita, papá. Primero envuelve a tu nación. Yo, papá. Primero envuelve a tu nación. Para que se vayan. Para que se vayan. Y ahorita lo más contigo. Papá, papá, yo hice lo que dijiste. Tú me mandaste a ayudar a esa mujer y mamá. Mi mamá me está haciendo algo, mi papá. Quítala del camino, papá. Mi papá, quítala del camino, papá. Es padre. Es padre. ¿Ya te envolviste en esa luz? No. Si netos no se ve de miedo, envuelve. Es padre. No tiene que perderte. No, es no sola. ¿Ya te envolviste en esa escena? No puedo. Yo te estoy mordiendo también con gusto. También me molesté. No puedo. Me abandonó. Me lo quitó. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Papá es espíritu y te puede hablar. Pero cuéntale cómo está. Y permite que se exprese. Y escucha qué te dice. Escucha qué te dice tu papá. Está contento. ¿La viste? Ya está de blanco. ¿Se ve guapo? Sí. ¿No como era? Pues no quiero mucho. Levanta la papá si está en la luz. Sí. Está contento. Muy claro. ¿Te das cuenta? Porque me lo vio muy bien. Ahora no te necesito. ¿Está contigo? No se lo pase. Sí. ¿Está con él? Entonces ya no hay que preocuparse, ¿cierto? Cuidado. Mami, aclarito. Papá. Te extraño. Haces falta aquí. Papá. Escucha qué tiene. ¿Qué mensaje tiene para ti? Y repite, por favor. Que esté tranquila. Bien. Bien. Está bien. Bien. ¿Le quieres pedir que retire el miedo? ¿Le quieres pedir que retire el miedo? Solo me despede de ti en la caja Me da llover Porque te entierran Porque no me teme No puede estar ahí Él no puede estar ahí Te dijo que todo está bien, ¿cierto? Siéntate contenta entonces de que él está bien Y escucha cuál es el mensaje completo Llénate de su compañía, de su amor y abrázalo fuerte ¿Tú? Cuidado ¿Quieres repetir en voz alta qué te dice? Que todo está bien ¿Y te abraza mucho papá? Ah, bueno, pues llénate de eso, bonito, mira Qué afortunada eres con ese abrazo Está grande Está alto Está alto Sí Mira qué bonita, siente su protección, siente su cariño Sí 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 ¿Y qué más te dice? No tengamos No tengas miedo Ahora que papá te dice eso Entonces ya vas a dejar irme Entonces ya vas a dejar ir a ti, ¿no? Ajá Ah, bueno, entonces Entonces ya Deja que se vaya Pregúntale si siempre ha estado contigo Con quien dice que sí ¿Te das cuenta? Entonces ya no hay por qué preocuparse ¿Cierto? Pero me da miedo volver a sentirme Dile eso, a ver qué te dice Me voy a curar Ah bueno, entonces ya no tienes por qué preocuparte ¿Quieres perdonar a mamá por ser así? Es que dicen que genio y figura está en la sepultura Yo sé, sí sé, ¿por qué no va a cambiar? No va a cambiar porque así son las mamás bien socarronas Y los hijos también un poquito Que yo la tengo que querer así Que no diga nada, que no diga nada Solo que diga Es que para hacer una batalla Dice que ya no me va a doler cuando haya algo Ah mira qué bonito Porque cuando hay una batalla se necesitan dos Y aquí ya no es Que no haga caso Claro, ya no haga caso, exacto Ay papá ¿Estás contenta? Pues claro Mira qué bonito Te quiero mucho papá Me dice que estás bien Mira qué bonito Pregúntale si ya conoce a su nieto Ya lo conoces Te haya gustado verdad verlo Él dice que quisiera haber visto a sus nietos y bisnitos correr por sus ranchos Por sus tierras Por su alfalfa Mira qué verde, bonita como él la tenía Sus vacas Dice que les quería dar leche De sus vacas Como a nosotros A nosotros nos daba vasitos de leche Calientita Mira Dice que le gustaría haberle dado a mi nieto Bueno pues lo puede cuidar desde ya arriba Dice que sí Dile qué hacer con ese sentimiento Me extraña mucho Quiero mucho a Lucía A Kindle Sí, papá Dile qué hacer con ese sentimiento De que si ya sé Se fue esta muchachita Ese sentimiento que tienes De que se fue tu hija Se fue Me siento sola Dice que tiene que hacerse bien Tiene que hacerse bien Que está bien Que me quiere mucho Que yo debo de aceptar Y tranquilizarme Que lo bueno que yo tengo Al bebé conmigo Ya viste Qué bonitas palabras El bebé me da fuerza Me da amor Me da serenidad Me dice que esté bien Me dice mi papá Él está muy decepcionado De mi esposo Porque él le dijo Que me cuidara Que me encargaba mucho con él Pero me ha estado haciendo sufrir Está triste Tiene su cara Siente mucha tristeza Porque me hace sufrir Pídele un consejo a papá A ver respecto de eso Qué hacer Es que a ningún papá Le gusta que le maltraten A sus críos Dice que no Que yo tengo que hablar Bien con él Que él tiene que entender Que yo tengo que hablar Bien con él Ajá ¿Estás dispuesta a poner Comunicación en él? No quiere No es difícil Yo no pido mucho Pero no quiere Mi papá se ríe Dice que Que le dé tiempo a ti Que voy a estar Con mis hijos Que le dé tiempo Cielo Cielo Ríe mucho Ay como quiero ser Mira que bonito Mira corren Sus chinos Vuelan Vuelan Ella es muy feliz Muy contenta A mí me rompe el corazón Que su papá y yo Peleamos Enfrente de ella Ella se pone Muy triste Pregúntele a papá Qué dice de eso Está triste Está triste Dice que él no valora A sus hijos Ni a mí Que él no sabe Lo que está perdiendo Ay papá No seas triste Yo tengo que Encontrar una solución Pero me da miedo Tengo miedo a Yo sé que él ocupa De mí Yo sé Que él tiene Sentimientos buenos Pero me da miedo A sentir Esa sensación De que no me importe Tengo miedo A que ya no me importe Haberlo sufrir Y que no me importe Coquita ¿Le quieres preguntar A papá Si está en la luz? Dice que sí Él está Atrás de la noche Él está de blanco A ver Pregúntale A ver Qué te dice Yo solo veo Así Corre Dile a papá Dile a papá Que se asegure De estar en la luz Porque desde allí Sí puede ayudar Papá Camina Camina Atrás de ti está la luz Dile que en la luz No hay tristeza Y que si él está sintiendo tristeza Es porque se está retirando De la luz Tienes que ir a la luz Atrás de ti está la luz Volteas Una luz tan grande Tan bonita Voltea papá No volques por ti Atrás de ti Ya la ve Está dando pasos Hacia atrás Cuando está en la luz No va a sentir tristeza Mira qué bonita Este quiere estar conmigo Pero dile que eres una mujer adulta Que sabrás resolver Que no se preocupe Yo tengo que encontrar Para tu mamá Tú veas Hacia la luz Mira la luz Sé que no me abandonaste Ahora lo veo No me has abandonado No me abandonaste Así que es conmigo Tú me ves todos los días Tú sientes Mi corazón Yo sé que lo sientes Sí Él está preocupado por mis hermanos Dile a papá Que desde la luz Desde ahí puede hacer muchísimo Por ellos Por todos Iluminale su mente Papá Quítale rencor y envidia Enojos Únelos papá Esa es la luz Que tú estás ahí Parado en esa luz Ábrele su mente A cada uno de los hermanos Que nos perdonemos Ya está en la luz Ahora sí A ver ahora pídele un consejo Para ver qué hacer con tu esfuerzo Desde la luz Los consejos siempre son bien bonitos Ahora vamos a escuchar Qué dice De José ¿Qué hago? Dice que él tiene problemas Que todos sus pensamientos De tristeza Él los convierten En coraje hacia mí Que él está triste Porque su mamá también No lo quiere Porque sus familiares No lo quieren Él me quiere mucho Pero no sabe Qué hacer con su problema Entonces poner un poco De paciencia Es bueno Sí Dice que él Tiene que tratarse Que él tiene que Curar su alma Su corazón Sus resentimientos Que él es buena persona Solo que no sabe Qué hacer con su problema ¿Te das cuenta? Qué bonito Consejo Ay, sí Porque ahora ya está Totalmente en la luz Kuki ¿Notas la diferencia De uno De un mensaje y de otro? Sí Ah, te das cuenta Hoy hiciste algo bueno Por papá La preocupación Lo mantenía un poquito acá Sí Ahora que te das cuenta Que la muerte no existe Ya quieres salir De esa oscuridad Ahí en las escaleras Entonces agárrate de papá Y ya sal de ahí Ay, qué bonito Es el rancho Ya que sí Yo soy una niña Me lleva de la mano Vamos corriendo Sobre la falda Está verde el aire Mueve mi cabello Ríe, ríe mucho conmigo Somos muy felices El y yo Creo que nunca Debería de dejar Ser esa niña Que corre Que es libre Yo no daño a nadie Yo tengo mucho amor Yo quiero ver por mucha gente Ayudar a mucha gente Sigue guardando Doy vueltas Vuelta Mira, qué bonito Pon toda esa alegría En tu corazón Kuki la grande La necesita Ponla ahí Ay, qué bonito Volteo y veo Las vacas De mi papá Ay, son muchísimas Muchísimas Y están comiendo Todas Ajá Que cada quien Que cada quien se arregle De lo que Se tiene que arreglar Tú disfruta eso Y dile a papá ¿Qué hacer con esos hermanos Que te dejan de hablar? Que te dejan de hablar Dice que los dejes Así dejen las cosas Bien Que algún día Ellos van a buscarme Que no me desespere Que yo esté tranquila Que yo esté tranquila Ándale, mira, qué bonito Que yo no les hice nada Que ellos están enojados conmigo Que los juzguen Que no les hagan Bien, entonces ya se les pasará Ajá Entonces me entregas esa tristeza Yo me la llevo Sí Bien, entonces Vamos a retirar esa tristeza Porque los hermanos Te dejaron de hablar Pon ahí esa tristeza Que yo me la voy a llevar ¿Estás lista? Sí Vamos a sacar la tristeza La estamos sacando Ahí cuando se les pase Pues ya te buscarán La estamos sacando Sacamos la tristeza Fuera esa tristeza Fuera Y ahora pon cosas lindas ahí Alegría, amor, paz Quiero bailar Baile, pon música Pon música Quiero bailar con mis hijas Mi hijo Mira mi hijo Baila conmigo Eso Me abraza Me carga mi hijo Mira qué bonito Está bien hermoso Lo quiero mucho Mucho Claro Es la luz de mis ojos Baila conmigo Está feliz Cielo me abraza por detrás Todos están felices Sí Pues con eso basta ¿Para qué queremos más? ¿Cierto? Sí Muy bien ¿Le quieres decir a papá Que ya perdonaste a mamá Porque no te quiere? Sí Bueno Según tú dices que no te quiere Pero seguro Si te ha de querer Aunque sea un poquito Es que las mamás Son mis socarrones Y los hijos también Dice que no Que no me acaso Ahí está Me dice mi papá Que tengo unos hijos Muy hermosos Que me quieren mucho Que me van a cuidar Que me van a proteger Hazle saber a papá Que él hizo un buen trabajo contigo Y que tú sabrás protegerlos a ellos Y decirles que ocupen su lugar Él dice que yo soy como él Ajá Dile Él dice que yo tengo los sentimientos como él Solo que tengo que expresarlos Que a él le faltó expresar sus sentimientos ¿Te das cuenta? Sí Ah bueno Y dile a papá que hizo un buen trabajo Hiciste muy buen trabajo papá Estoy orgullosa de ser como tú Por eso nos queremos tanto Es mi admiración completa Eres el hombre perfecto en toda la tierra Me pone muy feliz Vete Vete sonriendo Estoy tan feliz contigo Ahora pídele A papá que solicite autorización a la luz Para que se lleve esa tristeza que tenías Papá Deja que un poco de tu luz Oye en todo lo que siento Quiero estar bien Y quiero sentir a ver Casada Triste Sol No quiero más este miedo Quiero que se vaya Me quiero sentir como la niña La niña que estuve contigo Yo tengo como ocho años Y eras todo mi mundo Tu sonrisa Cómo me cargabas en una pierna Y me mecías Ay era el sentimiento más bonito en mi vida A mí me ilumina mi cara A ver la pierna Me da un gusto enorme Me da sentirte Sentir tus manos Dice que extraña que le saque los barros Ay sí Detrás de la oreja Eran los que más le gustaba que le sacara Dice que cuando esté con él Lo voy a volver a hacer Ay no Estoy bien contenta Estamos tomados a las dos manos Te sientes feliz Te sientes feliz Llénate de ese amor Envuelve de ese amor Lo quiero tan Y así como sientes la protección de papá Ahora la mujer adulta Hará sentir la protección hacia sus hijos ¿Cierto? Sí Sí Dale pues Los quiero Tanto los quiero Yo quisiera que de una manera así muy sencilla Mi esposo sentir esa sensación Deseale amor, bendiciones, bienestar Yo te bendigo Le suplico a Dios que abras tu corazón Me enamora, perdón A vivir bien en paz Te deseo todo el reino El camino que estemos por recorrer tú y yo Que sea para mí Que me cuides, que me proteges Que yo siempre te protejo aunque pasemos mal Siempre estoy contigo Siempre Eres la persona Que siento que tengo que cuidar mucho, mucho, mucho Yo te cuido, yo te protejo desde dentro de mi corazón ¿Por qué no lo ves? ¿Por qué piensas que te odio? No te odio Te sientes culpable Pero no ves que todo lo perdoné Pero porque no quieres Tú no quieres Tú no quieres ¿Y qué dice papá de eso? Que él tiene que entender Dice que él me quiere mucho Pero que tiene miedo Ahora hazle saber a José que tú eres la esposa, no su mamá Yo soy tu esposa No te desvites conmigo Habla con tu madre Yo sé que te daña Y me da tristeza ver que te dañe Porque yo no quiero que tú sufras Tú eres muy débil Tu corazón es débil Yo soporto más Yo te cuido Yo cargo con lo tuyo Pero no te descrites conmigo Por favor Escucha Kuki que dice papá Cuando le dijiste a José que tú cargas lo suyo Lo que le corresponde Que no tengo que hacer eso ¿Te das cuenta? Que se tiene que curar él Exactamente Él tiene que curarse Entonces devuélvele a José lo que es suyo Una cosa es ser su compañera Su esposa Y otra cosa es hacer su trabajo Cada quien debemos ocupar nuestro lugar Yo estoy aquí para apoyarte Cuidarte Es Creerte Es diferente Aceptarte Bien Pero tú tienes que curar tu corazón Eso No me corresponde a mí sanártelo Siempre encontrarás un apoyo conmigo En las buenas y en las malas Pero no quiero cargar con tus problemas Bien hecho No quiero Que vuelvas A enojarte conmigo Nunca Nunca Él está triste Él llora mucho Ya lo trabajará Él llora mucho, mucho llora Ya lo resolverá No encuentra la manera de ser feliz Seguramente que lo va a encontrar Igual que lo estás encontrando tú Ahora dime qué dice papá ¿Está contento con lo que estás haciendo? Sí, porque le dije eso Pues claro Él está contento porque ya le dije el mensaje Eso Ya se lo dije Una cosa es amar, apoyar Y otra cosa es cargar lo que sea de él No, no, no Son cosas diferentes Sí Dile a papá que si te quiere decir algo más Él dice que ya se tiene que ir Bien, entonces ya no hay que Que está contento porque hablo conmigo Ya no hay que entretenerlo entonces Dice que hoy está bien Que no me va a dejar sola ni un minuto Que siempre estaré en mi mente Bien ¿Quieres perdonar? Me está abrazando ¿Quieres perdonar a tu hijita por haberse ido? Sí Bueno, ya escuchaste, papá dijo que tiene que hacer su vida Sí Pon mucha bendición ahí Sí, yo te bendigo, hija de mi vida Sé que vas a tener un matrimonio muy bonito Sé que vas a cuidar a tu hijo Sé que tienes un corazón tan noble, tan amoroso Que siempre estará tu hijo contigo Sé que Oscar te quiere Sé que te tiene que proteger Te libero, hija Te libero, hija Y te bendigo Y te bendigo A ti, a tu hijo y a tu esposo Están bendecidos por la mano de Dios Mi hijo va a ser alguna persona muy importante Y lo veo muy feliz Feliz, feliz Lo que nunca te veo de traje con corbata No es tan guapo Papá está así No, mi hijo Ándale fuerte Papá ya se fue, le dio un abrazo muy bonito Don Raúl, yo también me despido de usted Siga su proceso en la luz Y que la paz del universo la acompañe siempre Dice que no me olvide de rezarle diario Sí, ya sé que a veces se me olvida Pero luego a medianoche me acuerdo Y no puedo dormir No me dejas dormir Porque se me olvida rezarte Ya lo sé Yo lo prometí, papá No se me olvida siempre Tengo que rezarle ¿Quieres que te prenda una vela? Sí Vuelta a tu pingo y levanta flores Yo sé que es importante, me quieres ver algo Yo liré Adiós Ahora sí siente todo ese amor Que te envuelve, que te protege, que te cuida, que te mima Y prepárate para regresar como una mujer valiente Como una mujer disciplinada Fuerte Una mamá que cuida, que no necesita que la cuiden sus hijos Que ella está para cuidarlos y protegerlos a ellos Una mujer que sabe tomar decisiones Una mujer segura Que deja de depender de lo que piensen y opinen de ella Regresa una mujer feliz Radiante Lista para iniciar una segunda etapa en su vida maravillosa Siente todo ese bienestar, esa alegría en tu corazón Llénate de ese amor, de esa paz Siente todo tu cuerpo como el amor, lo cuida, lo abrazo Siento como un remolino de aire todo Bonita así, levanto mis brazos Mira, mi vestido vuela Mira que hermosa Vuela, vuela, mi cabello vuela Esa Entrégate, es la sensación bonita Estoy descalza Brinco mucho, brinco mucho, estoy muy contenta Esa Cuánto de esa alegría hay yo Ya no me preocupa Bien, adelante voy con la mano de Dios Y acuérdate Mamá, genio y figura hasta la sepultura Nada más le tenemos paciencia y nos alejamos cuando ande con su genio Listo La ignoro Bien, ya se le pasará Bien Ahora sí, Kukis, entonces revisa si ya te saliste de ese lugar feo Ya Ah, bueno Estoy en un campo abierto, está muy bonito Mira que bonito Es el rancho de mi papá Ay, mira que bonito Lo extraño tanto Tengo muchos años, te mire Ahora verifica, verifica si todo está bien, si ya no hay nada pendiente No Maravilloso Ahora sí entonces prepárate porque vamos a regresar ¿Estás lista? Sí Bien Ahora lleva la atención a tu cabeza Vamos a llenar con luz Llena ahí con luz y cubre Aquí tenemos un chakra Es como una esferita de luz Cuando se armonizan todo cambia, todo se acomoda, todo está bien Llena de luz En la garganta y en el pecho también tenemos otro Llena de luz Llena de luz Balancé, inquilina Siéntese bienestar El miedo se fue La tristeza se fue Ahora solo queda el amor y ese gran abrazo de papá Llena de luz Llena de luz Y a la altura de los genitales también pon luz Y siente como regresas en total bienestar, total armonía Con esa sensación de libertad maravillosa Porque ahora regresa Porque ahora regresa La mujer fuerte, valiente La mamá protectora La mujer que se despreocupa por lo que digan y piensen de ella Ya estuvo suave Ya son muchos años así Cada quien que se encargue de lo propio Recuerda las palabras de papá Sus consejos bonitos Y haz la diferencia cuando te aconseja desde la luz Que cuando estaban Un poquito acá en la oscuridad Estamos regresando Uno Dueño de tu mente y de tu cuerpo Estamos regresando Dos Te sientes tranquila, tranquila Bien, contenta Feliz Recordando ese abrazo de papá Seguimos regresando Tres Te sientes bien, tranquila Feliz Ligera Toda esa tristeza se fue Todo ese miedo se fue El miedo a la muerte también Porque ya te diste cuenta que no existe Regresas en total armonía y bienestar Cinco Despierta ¿Dónde anda usted? ¿Hasta dónde andaba, hija? Tiene una papachada Mire, qué presumida ¿Cómo estás, Cuki? Bien ¿Feliz? Sí ¿Verdad que sí? Estoy En paz Eso era necesario ¿Verdad que sí? Sí Claro ¿Te fijas la diferencia tan grande? Cuando uno siente ese amor Todo se compone Pero a veces andamos buscando fuera lo que tenemos dentro, Cuki ¿Qué desperdicios de tiempo? ¿Verdad que sí? Sí ¿Qué necesidad tuve? Pero así somos, somos bien socarrones Y papá se veía guapo Ay, sí Bien barbón Bien barbón Su barba güera Sí Altote fuerte ¿Y tú toda chaparringa? Sí Al principio, cuando lo encontré en la oscuridad estaba yo ya grande, como de 15 años Y cuando lo veo feliz, contento, yo tenía como ocho años Y te daba tus buenas vueltas y tu corazón Me cargaba Me cargaba Ay Buena experiencia Sí Muy bonita Dime qué sentiste cuando le devolviste a este esposo tuyo su responsabilidad y su trabajo Ya no estoy triste Ya no siento esa carga conmigo No es mi problema Exacto, es el crecimiento de cada quien, Cuki Es el trabajo personal Una cosa es acompañarlo, apoyarlo, quererlo Y otra cosa es hacer su trabajo Resolver sus problemas Arreglar las situaciones con su mamá, esa es su responsabilidad Una cosa es decirle, ay viejito, qué mal que esto, qué mal que el otro Sentir empatía, hablar con él, que se desahogue Eso es diferente a nosotros hacerla de mamá No, 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 no somos sus mamás Necesitamos ocupar nuestro lugar Y cuando veas que algún hijo tuyo quiere hacer eso Como ponerse de tu mamá o de tu papá Tú regresalos a su lugar, no mi amor Con que me llames, con eso es suficiente Yo soy la que te cuida, no al revés Si no, entonces al rato van a sentir lo mismo que tú sentías Sí No, 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 no es sano Porque si no van a sentir su corazón triste, apachurrado Y yo quiero resolverle a mi mamá y mira cómo se siente, pobrecita Qué vida es esa Ocupamos lugares que no nos tocan Sí Hay que quitarles ese peso de encima, no está bien Y ahora ser muy feliz A los hermanos ya se les pasará la muina Ay, sí, ya, ya sabrá De acuerdo Sí ¿Como cuánto tiempo crees que llevas ahí? Recostar Como diez minutos ¿En serio? Sí ¿Como diez minutos? ¿Cuánto es? Un poco más de una hora Ajá Ay, santo Dios Ya se te fue el miedo que tenías Sí Ay, no Estabas pensando que iba a ser el hipnosis Sí ¿Tú tenías, qué idea tenías del hipnosis? Pues yo creía que no es uno consciente O sea, que lo duermen totalmente Pero escucho ruidos, escucho voces, o sea, pájaros, todo se escucha Estoy consciente, sé que estoy despierta Pero a la vez se me vienen muchos recuerdos a mi mente Ajá Y esos son los recuerdos que trae tu mente Inconsciente Que me daña Exacto Te los trae así como para que los veas Ajá Y ya los quites de una vez Ajá Y te permitan ser libre y continuar tu camino y tu vida Con tus propias responsabilidades, no con las de los demás Esa es la diferencia Muy bonito Muy bonito Muy bonito ¿Verdad que sí? Estoy cansada Sí, claro, pues cómo no Estoy cansada Siento el cuerpo como si... Ay, no, haya corrido mucho Ay, pues cómo no, si anduviste corriendo en el rancho, pues cómo no Ahí entre las vacas Estoy muy cansada ¿Había muchas vacas? Sí Muchas Toda bien, ¿cierto? Sí Buen trabajo Tengo mucho suelo Ay, 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 ay ¿Quieres decir la fecha de algo? Ay, no sé Es 10 de abril 9 9 de abril del 2017 Creo que tú quisieras que compartiéramos Tu experiencia en la web Si te pongo cuadritos para que no te veas Creo que podría ayudar Pero lo que te decidas está bien ¿Y qué dije? ¿No te acuerdas? De muchas cosas Algunas personas cuando ven los videos de otros Saben que hay solución Que no tienen que estar pasándola mal tanto tiempo Y los aprendizajes son Pero tampoco deben ser eternos Y pues si ni que fuera Amanda No, no, no Así decía mi abuelo No mija, pues si ni que esto fuera Amanda Entonces yo ya entendí Que cuando viene alguna situación Hay que superarla y ya Lo que sigue, borrón y cuenta nueva No tiene que ser un sufrimiento eterno Bueno, hay una parte que Que me dijo mi papá Que yo tengo que ayudar a muchas personas Pienso que Pues esta sería una manera ¿Lo quieres hacer? Sí, pero que no me vean Bueno, te vamos a poner cuadritos ¿De acuerdo? Bien ¿En qué ciudad estamos? En Rincón de Rones Aguascalientes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!